... ...de Huel de la Torres es el joven trans de 22 años que está desaparecido desde el 11 de marzo y por esta causa hay dos detenidos, recordemos que se niegan a declarar. Nuevo reclamo por la aparición de T. Huel, el joven que está desaparecido hace 15 días. Bueno, T. Huel desaparece, lo llaman para ir a trabajar de mozo, hace contacto con Ramos, Luis Ramos, y de ahí no lo vemos más. Yo, mira, siempre miraba en la tele y siempre decía, espero que nunca me pase esto. Y ahora me pasó y es muy duro. Muy duro porque si vos decís, bueno, lo encontraste, le podés dar una sepultura, por lo menos llevarle una flor, algo, y esto no encontrarse se ve más duro todavía. Y T. Huel es un chico trans que fue a buscar trabajo y nos autoconvocamos porque le puede pasar a cualquiera de nosotras. La verdad no lo buscan con vida, buscan un cuerpo. Berni dijo que desde un principio estaba mala investigación. Berni es un ser homofóbico, entonces no nos cierra como están siguiendo la causa. Y nos recibieron en el Ministerio de Mujeres pero no nos dieron respuesta. Seguimos sin respuesta, no sabemos dónde está T. Huel. Finalizó sin éxito el rastrillaje que se extendió por más de tres horas en la laguna Mimirí, en el barrio La Esperanza de Alejandro Korn. En la casa del detenido te decía encontrar un teléfono restos, un teléfono celular quemado, una campera muy parecida a la que él llevaba ese día. Bueno, finalmente tras terminar ese operativo, la hermana de T. Huel confirmó que el celular y la campera hace unos días en el domicilio de los espechosos pertenecen al joven desaparecido. Los detenidos no hablan, están mutuamente en silencio. Tenemos información sobre algún vecino o alguna persona que lo vio. Por no ser cis, por ser trans y por no ser la hija de él, supongo. Hay un ministro de seguridad que es homopólico, Berni. Berni hace cuatro meses, cinco meses que le ando pidiendo audiencia. Y Ramos, y no es Ramos solamente, y no es solamente Montes. Para mí hay alguien más, un cabeza, el que pensó. ¿Y para qué se habrían llevado a T. Huel. Para venderla como trata de persona, en algo, no sé. Un chico trans fue a buscar trabajo, la precarización, la falta de laburo. Todo es, todo lleva a que nos pasen estas cosas. Nos dieron la respuesta del ministerio que se lograron 400 puestos de trabajo, que me parece nada, que nos parece nada, y que solo el 20% de estas personas están en blanco. Tehuel, desde adentro, misterio, angustia y una sospecha que estremece realmente. Tehuel de la Torre, joven trans. Salió a buscar trabajo, a buscar trabajo de Alejandro Korn. No se sabe nada, no se sabe nada. Tehuel de la Torre, lleva desaparecido dos meses. Se lo vio por última vez en San Vicente, el 11 de marzo. Familiares, amigos, reclaman, no solamente por la aparición, por justicia. En un principio estuvo en todos lados y con el tiempo se fue perdiendo el peso, pocos medios cubren, la gente no pregunta, entonces ahí es donde perdemos visibilidad. Creo que si nos apoyaran un poco más, si hicieran un poco más de ruido y serían un poco más intensos en este tema, nos darían más bola. Yo creo que una vez más estamos en presencia de la desidia de un poder judicial que le llevó ocho meses poder interpretar la desaparición forzada, que no fue desaparición, sino que fue un homicidio, un crimen, un asesinato. A más de ocho meses de la desaparición, nadie está seguro de si Tehuel aún está vivo o si ha sido asesinado. ¿Qué está esperando a este orden? Encontrarla. Ya. Ante igual lo buscamos con vida. Búsquenlo, por favor. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video